Hoy, colgando en tu salón, el río floreño es mi humileta, el río que suelecerá por tu aleja. Y cuando se nace en Norteña, cuando escondí a sus corazones, que si bien te fuertes, si bien te senté, que mi corazón está abogado en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está abogado en tus manos. Y cuando se nace en Norteña, cuando escondí a sus corazones, y cuando escondí a sus corazones, que mi corazón está abogado en tus manos. Y cuando escondí a sus corazones, que si bien te fuertes, si bien te senté, que mi corazón está abogado en tus manos.